La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículos 14 al 29. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he dicho a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿Qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas, salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Y hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos un texto bastante cuestionante para nuestras vidas. Es Jesús quien se nota en estos momentos cansado, desilusionado, cansado y desilusionado de la gente que le sigue, pero que no termina de aprender lo necesario para la salvación, que es la oración, la fe, el ayuno, las obras de misericordia. Sin esto, somos entonces personas que andamos vagando por el mundo y cualquier diablo o cualquier espíritu inmundo se posesiona de nosotros y nos revuelca en el pecado, en la tentación, en la maldad. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida cristiana? ¿Realmente estamos venciendo toda clase de demonios a fuerza de oración y de ayuno? ¿O seguimos como los discípulos en este pasaje que hemos escuchado, preguntándonos, Señor, ¿por qué será que yo todavía no salgo de este pecado? ¿Por qué será que yo todavía no soy capaz de cambiar y de ser un mejor cristiano? ¿Por qué será? ¿Qué te hace falta para ser un mejor cristiano? No te olvides de las etiquetas Los sacerdotes buenos somos más y también yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.